¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Al fin, porque la gente lo pidió, porque la gente lo quería, según las redes sociales, como la... en lo que no han dicho. Al fin comienza, después de tanto tiempo que estamos esperando esto, comienza Todo Valé, un programa donde encontrará más que una simple entrevista una buena historia. Y como es un programa en donde... como es la primera edición, como es el primer programa, es un programa especial, por ende tenemos invitados especiales. Partiendo por nuestra primera invitada, ella está catalogada como la hincha número uno del capo de provincia. Su corazón es celeste. Ella es amante número uno de los gilings de Arrancagua. Está con nosotros Camila González, damos un fuerte aplauso. ¿Cómo estás Camila? Bien, ¿estás tranquila? ¿Estás relajada? Al fin estamos acá. Sí, por fin. Después de tanto tiempo, ¿cierto? Ya era ahora. Tanto tiempo puesto regando, ahora se pudo. Por fin. Sí, me encanta eso. Oye, nuestra segunda invitada, ella viene directamente desde Brasil. Hicimos contacto con la productora de Todo Valé para traerla para acá. Así que eso es mérito de los chicos de Todo Valé. Ella se llama Bárbara Amara. Es una chica muy simpática, muy guapa también por lo demás. Ella es amante de Cuseiro. Así que ojo a la gente de la Universidad de Chile, que ahí estuvo Walter Mortillo. O sea, ahora está Walter Mortillo. ¿Cómo está ahí Bárbara? Muy bien. Sí, tranquila, relajada. Sí, voy a sentirme todo bien. Así que tranquila, no te compliquí. Todo bien, ¿vale? Nuestro tercer invitado para la gente que se está preguntando ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, aquí en representación de los hombres para hablar hoy día de deporte, específicamente de fútbol, un ex integrante de Radio Finis, ahora DM Radio. Él es Sebastián Munizaga, amante de Colo Colo. Aplausos para Sebastián, por favor. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Tanto tiempo y... Tanto tiempo. Oye, nuevamente junto en algo. Como siempre. Ahora la parte televisiva, ¿cierto? Exacto. Sí, oye, me voy a sentar por acá. ¿Ya? Me voy a cambiar de puesto. Este va a ser mi lugar por ahora. Vamos a... Después de haber presentado a la invitada, vamos a hacer una pregunta para entrar en calor, ¿ya? Para que vamos cachando para dónde va la micro. Primero que todo, me gustaría preguntar a ustedes, ¿cómo empieza partiendo por la Camila? ¿Ya Camila? Ojin Drancawa, Celeste, ¿cómo empieza tu amor por el fútbol? Tu amor por el deporte, más que nada. La verdad es que es como algo familiar. Mi papá desde chico fue muy... Era conocido por ser hicha de Ojin, y viajar a diferentes partes. Y bueno, sumado a esto, tengo un tío que es como la máxima estrella del club, y bueno, de por ahí viene un poco. Ah, fue como una pasión heredada. Sí, más o menos. Se te ha pasado esa pasión. Por los genes. Sí, yo por lo que te he conocido, sí, me daba cuenta que era muy fanático de Ojin, a morir. La carga de Ojin la saca siempre. Cuando Ojin pierde, no, no, no. ¿Cierto? Sí, bueno, a nadie le gusta perder. No, a nadie. Pero intento viajar lo más que puedo con Ojin, y me encanta, o sea, es mi pasión. Una verdadera hincha. Sí. No eres de cartón, entonces. The real. Bueno, uno no es quien para definir si eres de cartón o no, pero cada uno está donde puede. Sí, bien, me parece bien. Oye, Barbarita, usted, ¿cómo empieza la pasión por el fútbol suyo? Ah, me encanta desde niña, porque los hombres de mi familia eran muy fanáticos por fútbol. Ya. Entonces, desde niña, me encanta. También, entonces, fue como algo prácticamente nada. Sí. ¿Cierto? Por tus familiares. Todos futboleros. Todos. Me encanta el fútbol. Todos. Bueno, que en Brasil el fútbol es como una religión. Sí, una cultura. Pero que a todos les gusta el fútbol allá. ¿Cierto? Sí. Oye, Sebastián, bueno, yo aquí, todos los que te conocen saben que te gusta el fútbol, pero por Colo-Colo. ¿Cómo parte tu pasión por Colo-Colo? No, se remonta por mi padre nomás. Él me enseñó esta pasión, y que la he llevado más que él. Por suerte, me ha acompañado en bastantes partidos, pero yo soy más apasionante que él ahora. Oye, entonces, también fue heredado. Igual que la Carmen. Sí, también fue heredado y he tenido la oportunidad de conocer casi todo Chile gracias a Colo-Colo. Qué bien. Qué bonito que los papás transmitan ese lindo gesto más que cuando es un deporte. Oye, para la gente que no sabe, Sebastián es nuestro notero estrella aquí de Todo Valé. Así que él preparó una nota con la productora de Todo Valé. Vamos con la siguiente nota preparada por la productora de Todo Valé, en donde preguntamos a la gente en la calle, a las mujeres en específico, que hubieran los fútbol. Vamos con la siguiente nota. Hola a todos. Me encuentro acá en el Paseo de las Palmas, donde le preguntaremos a las mujeres todo lo relacionado con el Mundial de Brasil 2014. ¿Quiénes son los jugadores más guapos? ¿Cómo lidera Chile en el Mundial? Todo eso y mucho más acá en Todo Valé. ¿Cómo ve a Chile en el Mundial? Ganador, por supuesto. ¿Cómo lo vio contra Australia, como lo vio ahora contra España y Holanda? Excelente. Lejos del mejor partido, Chile-Australia. Pésimo. ¿No le gustó? 15 minutos como caballo inglés y después como caballo feria. ¿Sabes que lo veo súper preparado? ¿Mejor que el Mundial de Sudáfrica 2014? Digo, 2010. ¿Sabes que sí? Como que yo no soy muy de fútbol, y el último partido lo vi y lo encontré súper entretenido. Y ahora con España, que mañana jugamos. ¿Cómo lo ves? Es difícil igual, pero se puede, ¿o no? Bueno, buenísimo. ¿Y de tú? Se la jugó. ¿Se la jugó? Sí, se la jugó. ¿Y cómo ve a Chile en este Mundial, con posibilidad de traer la copa? Mal. No, hay que tenerle fe. Es el último que se pierde, pero... Ánimo, quieta. Cero posibilidad. Cero posibilidad de traer la copa. Sí, súper sincera. Mira, en verdad lo veo bien. Solamente que Chile... Lo único que se equivoca es cuando se empieza a... Es decir, ya, ya tenemos el partido listo, y como que se empieza a confiar, y ahí se confían demasiado. Entonces ahí de repente es cuando pierden. ¿Nos traemos la copa a Chile? Yo creo que sí. Si Chile se la crece. ¿Cómo ve a Chile en el Mundial? Lo veo muy... Y ahora me voy porque voy para el trabajo. Ya. Ya, cambiando de tema acá, lo que le gusta a las mujeres, ¿qué jugador le ve la pierna ahí cuando juega, o el más guapo? Claudio Bravo. Me encanta. Yo aún a Claudio Bravo. Alexis. Alexis. ¿Por qué? No sé. Rico. Voseyur. Muy tierno. Siempre parece de la nadie. Primera persona que dice Voseyur. ¿Por qué Voseyur? Me encanta. Muy tierno. No es como los demás que ya. 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 Son los cancheros. ¿A San Paoli? Porque tiene esa cosa como de doblar la control sin afeitar esa barba 3D, esa cosa como chiquitita, compacta, esa cosa como de viejo verde que me despierta una baja pasión. Fíjate. Ah, y el otro jugador, Johnny Herrera. Es como un placer culpable porque es como el hombre que no le puedes decir que no a nada. Si le dices que no al hombre te pifia el paño. Es como que es como peligroso Johnny Herrera. Bueno, eso es todo. Acá estamos en el paseo a las palmas finalizando esta nota con relacionado con todo el mundial de Brasil 2014, quién es el jugador más guapo. Adelante estudio. Como ven a Chile en el mundial y a su juicio quién es el más guapo. ¿Cacháis? Es un juicio. Es un juicio porque estamos acá en el paseo a las palmas. Hola a todos. Estamos acá en Chile. Lo veremos acá en la nota de... Cómo le va a ir a Chile. Contaremos a las mujeres. ¿Cuáles? Estos son los jugadores más bonitos de Brasil. Me falta el último. Sí, sí. Tienes una nota. 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 Habrá que hacer más notas más seguidos para el programa. Oye, también hay otros noteros que se están integrando también. También está Nachito Guerra. Otro de los noteros que ya tendrá la oportunidad para crear su nota. Buen trabajo de los chicos de la productora de todo. ¿Vale? Preocupado de los chicos. Lo he visto trabajar arduamente ellos. Por supuesto. Todo comprometido con el programa. Todos somos buenos. ¿Sí o no? Exacto. Ese es mi compadre. Oye, ¿concuérdanos ustedes con la respuesta de las chicas acá entrevistadas? Camila, ¿tú concordáis con ellas como mujer? ¿En relación a qué? ¿A cómo ven las chicas del mundial? La verdad es que yo lo veo mucho más preparado que para Sudáfrica. Ya. Yo creo que como todos estamos esperanzados en poder ganar la Brasil de una vez por todas y seguir avanzando. Aunque sabemos que tenemos en contra a la FIFA y, bueno, la presión del país que fue tan comentado y tan bullado. Siempre con polémica ahí. Y la organización, sí. Oye, ¿pero se ve un Chile más sólido que otras generaciones? Sí. Y, ¿sabes? La verdad, lo que me llama mucho la atención en comparación a las otras selecciones es que Argentina tiene muchas estrellas, tiene una delantera espectacular. Pero en conjunto… Pero no son… Cuando tienen que jugar en equipo no son compactos porque todos quieren brillar por sí. En cambio en Chile todos juegan para Chile, no para uno. Y eso es totalmente rastal. Esa es la diferencia. Sí. Esa es la diferencia, ¿cierto? Oye, ¿te das cuenta que las chicas de las calles, las chicas normales, como que las respuestas que dan son súper básicas? Sí, bueno, es que es como una tendencia yo creo. O sea, para el hombre igual es un poco más atractivo que una mujer sepa de fútbol y a lo mejor… Lo hacen como para llamar la atención. Aunque igual, si tú te das cuenta, hay muchas mujeres que ahora manejan mucho el tema del fútbol. Oye, por ejemplo, tanta pasión que se está masificando. Claro, está transcribiendo los géneros. Oye, Brevarita, ¿y tú cómo ves a Brasil mañana? Sí, Brasil está, sí, sigue muy bien, pero bueno, Chile también, está muy bien. Tiene un buen equipo, ¿cierto? Sí, pero Brasil es Brasil. Sí, claro. Brasil puede andar mal, pero Brasil es Brasil, hay que decirlo, ¿cierto? Claro, claro. Me miran feo los chicos que están acá. Pero hay que decirlo, Brasil es Brasil. Oye, tú Sebastián, ¿cómo ves a Chile? ¿Por quién vas tus fichas mañana? Obviamente por Chile. Lógico. Obvio, pero lo veo mucho más preparado que el año 2010, aunque sea en la misma gama, pero ya los años pesan. Ayer Alexis Sánchez demostró una conferencia notable, dando arenga a prácticamente un capitán ahí en el equipo, y que si tienen que creer el cuento, si no se creen el cuento de ellos, nadie lo va a creer. Obvio, lógico. Oye, pasamos ahora a la pregunta que a la mujer le gusta, la verdad. Aquí a Sebastián lo dejamos un poquito de lado, a Sebastián. Yo aparto. Sí. Ahora si quiero opinar igual, no más Sebastián. No, no. Porque vamos a hablar del personaje más sexy del mundial, según el criterio de las chicas que están acá. Ahora si ya están queriendo opinar, no sé, cosa de él. Yo puedo opinar de Gislo. Ah, ya. Oye, Sebastián tiene un parecer al turbil. No, 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 han dicho nunca. Te han dicho una de eso, ¿no? Te lo han dicho. No, un poquito. Un poquito. Sí, sí. Bien. Oye, Cami tú, ¿a quién es más guapo en la selección chilena? De la selección chilena. Sí. ¿Qué? Mico. Mico. Mico o no. A ver si tienen alguna imagen de Mico. Ah, mira, qué rápido. No, ese no es Mico. Mico, mira. Ahí está Mico. Ahí está Mico. Oye, sí, súper guapo. Hay que decirlo. Claro. Oye, ¿qué te gusta él? Tiene como esa mezcla europea y latina. Y como cara tierna, ¿cierto? Sí, tiene bonitas facciones. Se parece a mí. Se parece a mí, ¿cierto? Me estás pidiendo que seas sincero. De pete. De pete, sí, hay que decirlo. No, ¿qué tú? Oscar. Oscar. Sí. Oscar. Ahí tiene una imagen de Oscar. Qué rápido actúa la productora de todo Alejo, ¿cierto? Sí, esto no es coincidencia. Nada que ver. Para que la gente no piense eso. Oye, ¿qué te gusta él? Porque no es muy fuerte como Hulk. También tampoco flaco. Es medio muy bonito. Me gusta. Me parece bien. Oye, bueno, porque todo lo bueno tiene que llegar a su final. Este ha sido el final de todo Alejo. Pero solamente por hoy. Tenemos una parrilla programática extremadamente amplia y mucho más intensa para todo este 2014 y también incluso para el 2015. Así que hay que ir hablando cómo se ven dando las cosas y todo vale para rato. Así que no se preocupen. Queremos también dejar invitada a la gente que sintonice más seguido la señal online de Domadores TV. Y, por favor, infórmense, como debe ser, usando, por ejemplo, un programa que hay aquí en la señal online de Domadores TV, Actualidad Pública, que son dos chicos impresionantes que saben mucho. La semana pasada trajeron a Nelson Acosta. Hicieron varias preguntas muy interesantes. Así que ojo con la parrilla programática que se está viendo aquí en Domadores TV. Y también escuchen DM Radio, que también es una plataforma para gente que le gusta más la radio. Pueden informarse cosas sobre el mundial, de contingencia, etc. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere. Eso fue todo en Todo Valet. Más que una simple entrevista, una buena historia. Chau, 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 chau. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.